Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otra apertura del canal de Papadri. Hoy tenemos, como veis por aquí, directamente desde Inglaterra, la Premier League, chicos. Match Attacks Premier League, que es la primera colección que sale al mercado de la Premier esta temporada. Aquí va un poco al revés que en España, ¿no? En Italia también pasa algo similar. Primero salen las cartas tipo Adrenaline o tipo Match Attacks, como en este caso, y después salen los stickers. Los stickers, por ejemplo, de la Premier League, los Merlin, que también están fabricados por Tops, salen ahora. Salen ahora en diciembre, enero, pues por esas fechas. No es como aquí en España, que ya sabéis que salen en julio y agosto, que estamos locos ya. Y ya empezamos con la locura. Pues en Inglaterra, igual que en Italia, es al revés, ¿no? Es un poco al contrario. Por eso tenemos primero la colección de Match Attacks y después los stickers. Match Attacks, que como veis por aquí, es un multipack que me he hecho con él, 8 euros, ¿vale? Lo he comprado a través de eBay. Y viene directamente, como os digo, de Inglaterra, colección oficial de la Premier League. Ya sabéis que son muchos años que Tops colabora con la Champions League. Hace eventos increíbles. De verdad. Ahora, ojalá, y esto no es imaginación mía, ojalá que un día llegue Tops y fabrique los cromos de la Liga Española. Y no es una imaginación mía, porque es una posibilidad real. Y un día os diré lo que está pasando, lo que está pasando en el mercado, porque es algo brutal. Porque os podéis quedar flipando. No en este año, no en el año que viene, sino a más años vista, en el futuro de las colecciones, seguramente igual, no veamos Panini en España. Pero esto es otro tema. Bueno, lo que os decía, Tops acostumbra hacer en Inglaterra una gira en diferentes ciudades en los que va, pues organiza un evento, ¿no? Pues lleva youtubers, por ejemplo, para que se firmen cromos o se hagan fotos con los aficionados youtubers de cromos, por ejemplo, como yo, como Chromo PC, como cualquiera. Que esté grabando, conocido, ¿no? En un nivel de suscriptores adecuado. Después hacen intercambios, mesas de intercambios. Hacen mesas de competición, ponen unos terrenos de juego donde hay una serie de liguillas y torneos con las cartas. Porque, evidentemente, esto es un juego de cartas, realmente. Son coleccionables, pero es un juego competitivo. Después hacen competiciones, regalos, traen a jugadores de los equipos para que participen en estos eventos de los cromos. Firmen también autógrafos y demás. Lo hacen muy bien. Se lo curran muchísimo. En Alemania también hacen algo parecido. Pero no, aquí en España nunca hemos... Es que no hay nada de esto. Somos los últimos en todo. Y es una envidia, una envidia grandísima lo que hacen otros países en comparación con el nuestro. Y por eso digo que espero que alguna vez Tops llegue a España, que es una posibilidad que está ahí en la mesa, que llegue y haga algo parecido. Porque sería muy positivo. Sería un cambio radical, pero sería muy positivo para el coleccionismo en nuestro país. Pero bueno, vamos al lío. Que me enrollo como siempre. Vamos al lío. 45 cartas en este multipack. 1, 2, 3, 4, 5 sobres. 9 cartas por sobre. 8 euros, que son 5 libras. Y tenemos una carta exclusiva en la edición limitada, que puede ser oro, bronce o plata. Parecido a lo de la Champions League, ¿no? Parecido a lo de la Champions League. Por detrás vienen las diferentes variantes que hay. Pues hay las cajas, las team box, las mini, las mega teams con sus precios, el starter pack, las cartas, igual que la Champions League, cara de Thin Club, pues las doble, tal, bueno, todo ese rollo que también lo tenemos aquí en España, pero en versión Premier League. Así que, venga, vamos a abrir aquí esto en plastiquito, como siempre, ahí con la fuerza bruta. Ahí lo tenemos. Ya sabéis que en el canal tenéis vídeos de Match Attacks de la Premier League de la temporada pasada, que también la traje. Muy, con unas cartas impresionantes. Unas cartas con jugadores antiguos, retro, que eso es otro puntazo también de las colecciones de Match Attacks, que es que aquí no lo tenemos. Y sería increíble, ¿no? Ver cromos lo que hacer. Imaginaros, cromos de Raúl, de Ronaldinho, de Rivaldo, de esos jugadores que hicieron historia, de Zidane, jugadores que hicieron historia en la liga, con su cromo actual, ¿no? Actual, en estas colecciones actuales. Están tan pegados estos sobres que están rompiendo. Me están rompiendo por debajo, madre mía, se me está fastidiando la apertura. Están pegados a conciencia, para que no se mueran. Fijaros, fijaros, ya está abriendo el sobre. Está abriendo ya del todo. Bueno, esto fuera. Vamos allá, antes de que se escamochen más los sobres. Nueve cartas por cada sobre, Match Attacks, Premier League 2017-2018, ahí está. Vamos a ver. Son cerca de 500 cartas para coleccionar, madre mía, yo no la voy a dar hecha en mi vida. Y hay Insert Cards Inside Lucky Packets. Hay sobres que creo que son parecidos a los de la Champions League, que cada caja, en la Champions, en cada caja. Hay un sobre, que es todo por ediciones limitadas. Bueno, ediciones limitadas, cartas especiales, ¿no? A mí me ha tocado uno hace poco, que lo habéis visto los que me seguís en Instagram, lo habéis visto seguro. Que hay cartas muy chulas. Pues aquí en la Premier League también tenemos algo similar. Ahí están los porcentajes de cartas especiales, etcétera, etcétera. Y me dejo de rollos, vamos al lío, venga. Vamos al lío, primer sobre. Así, así, uy, que estoy viendo por aquí. Aquí tenemos un código de Roberto Firmino para el juego online. Y tenemos carta base de Chris Booth con el Barley. Y vemos el diseño, que es un poco continuista con la temporada pasada, con la tipografía oficial de la Premier. El azul este del borde es más clarito, más eléctrico. Las valoraciones, como siempre. En pequeño, las principales, ataque y defensa. En grande, valor, porque aquí también se juega a veces con el valor de la carta, ¿no? Por si quieres vender un jugador y tal y cual. Pues como si fuera el FIFA, ¿no? Pues vale, 6,5 millones. Pues ahí está. La nacionalidad, defensa, ataque. Aquí no hay control como en la Lina Lina. Hay más estadísticas para desempatar. Por ejemplo, tiro, regate, pase, etcétera, etcétera. Su posición. Y aquí detrás, pues nada. Pues el escudo y la posición y tal y cual. Me gustan, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho este diseño de cartas. Me gusta mucho, la verdad. Está muy bien. John Joselby, del Newcastle. Continuamos. Este es Jordan Ibe, del Barmouth. Ahí está. Mark Noble, del West Ham United. Recordad que son nueve cartas en cada sobre. Sandro, aquí está el jugador español con el Everton. Nuevo fichaje. No está muy bien el Everton en esta temporada. Aquí tenemos un Jan Cromo diferente. Cromo especial de Mkhitaryan con el Manchester United. Pass Master. Mastro del pase. Aquí con las letras brillantes, ¿no? Es la variación que tiene. Ahí está. Y aquí tenemos carta especial de Tom Heaton. Star Player en el Barley. Ahí lo tenemos. El portero Tom Heaton, portero inglés. 88 de defensa. 1 de ataque. Evidentemente es un portero. Le vamos a pedir. Pero fijaros en este brillo. Las estrellitas que tiene Star Player. Sí señor. Muy chula, ¿eh? Muy chula esta carta. Y la edición especial es bronce. Ahí, bueno. No tenemos mucha suerte. Roberto Firmino. Ahí con su 85 de ataque. Bronce Limited Edition con el Liverpool. Sí señor. El brasileño. Y por aquí a Charlie Musonda. Viejo conocido en nuestra liga. En el Betis, acordaros. Aquí con el Chelsea. Bueno. Yo creo que bien, ¿eh? Una colección muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y que seguro que, bueno. Si vemos a Denonin esta temporada. Salvo que sea una sorpresa. Yo creo que no va a estar a nivel. Si siguen con los diseños que últimamente llevan Adrenaline en nuestra liga. Pues va a estar mal. No va a estar bien. Bueno. Seguimos. Carta especial. Tenemos este escudo del Swansea. Que parece que vienen todos con brillo. Ahí está. ¡Uh! 100 club. 100 club. Eden Hazard. Esta carta también especial. Es una carta que también, acordaros. Está en la Champions League. Nuestra colección que tenemos aquí en España. Está a 100 club. Eh... Con... ¡100! ¡100 de ataque de azar! Madre mía. Vaya bestia para jugar con él. Vaya bestia. 16 millones de libras y medio pone aquí. Y también tiene un 100 aquí de regate. De skills. De filigranas. Sí señor. Como en el FIFA. Cartísima especial de Eden Hazard. Chulísima. En golo cante. Zach Choker. Un tipo que mete el pie duro. Por así decirlo. Una traducción así un poco casera que os acabo de hacer. Ahí está. Con el Chelsea. En golo cante. Mustafi. El ex de Valencia. Con el Arsenal. Renato Sánchez. Que sabéis que está cedido del Bayern de Múnich. Al Swansea. No levanta cabeza ese chaval. Pero es muy joven todavía. Pablo Zabaleta. Que dejó el Manchester City. Para unirse al West Ham. Crichowiak. El ex de Sevilla. Madre mía. Qué sobrio no está saliendo aquí. El ex de Sevilla. Que después de un paso frustrado con el Paris Saint-Germain. Ahora está en el West Bromwich Albion. Cómo ha cambiado su carrera. Aquí del Brighton. Marcus Sudner. Del Brighton a Hope Albion. Y Dwight Gale. Goleador del Newcastle. De Rafa Benítez. Seguimos. Como nos queda mucho por abrir. Ya llevo. Uff. Llevo la gila. De mucho tiempo aquí. Y estoy hablando mucho. Demasiado. Venga. Vamos allá. Tenemos aquí a Jose Pérez. El tinerfeño. Star Player con el Newcastle. Ojo. Carta especial de Jose. Del viejo conocido. La afición del Tenerife. Ahí está. Con el Newcastle. Sí señor. Carta muy chula. Y la cassette. Man of the Match. Madre mía. También. Qué cartaza. Fijaros en los brillos. Como tiene el logo de la Premier. Por aquí. En el trasfondo. Qué chulada. 93. Ataque. La cassette. Lacasito. Como se llama ahí en el FIFA. Lacasito. Con el Arsenal. Como veis. Una carta brutal. Fijaros qué calidad. Qué calidad de colección. Me está encantando. Jordan Henderson. Con el Liverpool. Tenemos a Benjamin Mendy. Con el City. Sakó. El ex de Liverpool. Con el Crystal Palace. Fraser Foster. Southampton. El portero. Simon Francis. Con el Barmouth. Charlie Adam. Con el Stoke City. Y por último. Con el Watford. Tenemos a Anrabat. Que ya sabéis que Anrabat en el último momento. Llegó al Leganés. Y están al Leganés. Aquí hubo un pequeño fallo aquí de los de Tops. Bueno, ya sabéis que en estas colecciones nadie se libra de esos errores. Nadie. Otro sobre más. Tenemos aquí. Ay, ay, ay. Que vienen todas de... Y entonces al revés. Y he visto algo para... He visto algo importante por ahí. Alex Iwobi. Del Arsenal. Firmino. Con su carta normal. En el Liverpool. Wilfried Bonin. Que volvió al Swansea. Después de su paso por el City. Shlup. El ex de Leicester. Con el Crystal Palace. Alan Neom. El ex de Granada. También. Los granadinos. Seguro que se acordaran de él muchos años en el Granada. El lateral. Con el West Bromwich. Y tenemos aquí. Star Player. Al Eroifer. Con el Swansea. El jugador holandés. Y tenemos por aquí. Un Man of the Match. James Milner. Ahí está. James Milner. Carta Man of the Match. Mítico Milner. Que lleva muchísimos años en la Premier. Con el Liverpool. Con una carta muy completa. 89 de defensa. 79 de ataque. Muy completa esta carta de Milner. Y muy chula, por supuesto. Y después tenemos aquí. A Bruno Saltor. También el Español. Con el Brighton. El ex jugador del Valencia. Y esta carta de Zugtoker. De Alan Mason. Del Swansea. También un leñero de estos. Hay más leñero. A ver. De los que mete el pie. ¿No? Como en Golcanté. La carta que hemos visto antes. Enténdeme bien. No quiero hacer apología de la violencia en el fútbol. Pero hay que ser duro también. Defensivamente. Bueno. Otro último sobre. Romelu Lukaku. Powerhouse. Otro tipo de cartas diferente. Madre mía. Es que normal. Es que estas cartas están tremendas. Yo las conocería. Las conocerían. Bueno. Es que de cabeza. Si vivieran en Inglaterra. 94 de ataque. Esta carta de Romelu Lukaku. Delantero referencia del Manchester United de José Mourinho. Gundogan con el Manchester City. Carta base. Danny Rose con el Tottenham. Felaini con el Manchester United. Warpros con el Southampton. Arter con el Barmouse. Mesut Ozil. Carta passmaster. Maestro del pase. Por supuesto. Hombre. No iba a ser un South. De esos de las patadas. ¿No? Ozil no da patadas. Mete unos pases. Cuando juega. Mesut Ozil. Ahí está. Jack Cork. Del Barley. Y por último. Kabul. Carta normal. Con el Watford. Y aquí termina esta apertura. Que ha estado. Yo creo que espectacular. Hemos sacado cada carta aquí. Tremenda. Qué colección. Chicos. Qué colección. Tremenda. Esta de Match Attacks de la Premier League. Cómo se lo curran con la Premier League. Cómo se lo curran. Madre mía. Cómo se lo curran. Sí señor. Tremenda. Me ha encantado. Voy a comprar más cromos de estos. Porque están espectaculares. Si te ha gustado tanto como a mí. Por favor deja tu like. Comenta a ver qué te ha parecido. Que quiero saber tu minión también. De estas cartas tan especiales. Por supuesto suscríbete. Para ver más vídeos de cromos. Y de otras cosas también. Claro que es importante. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.